El responsable de vigilancia epidemiológica del Servicio Departamental de Salud de Rubén Castillo confirmó este jueves el primer caso de hongo negro en el departamento. Se trata de una persona de sexo masculino de 43 años de edad que tras haber pasado por el coronavirus presentó una infección en los senos paranasales y un adormecimiento en las piezas dentales superiores. Bueno, el CEDES tiene conocimiento de este caso hace más de una semana atrás, pero estábamos sujetos a confirmación. Los especialistas que están manejando el paciente con esta enfermedad diagnosticada inicialmente por histopatología, se está haciendo todo el trabajo, el tratamiento respectivo por las unidades multidisciplinarias, interviene infectología. Castillo explicó que la patología no es contagiosa entre la población y se presenta en personas con defensas bajas o que hayan consumido corticoides por un tiempo prolongado y también en quienes tienen enfermedad de base como la diabetes no controlada. Es el primer caso importado que tenemos, aparentemente de un cuadro clínico que toma desde el mes de mayo en otro departamento de Bolivia. Entonces llega a nuestro departamento para ser solucionada esa patología. Al momento el paciente se encuentra aparentemente estable según el informe médico, ya se realizó una primera intervención para resecar la parte afectada, se espera una segunda intervención para completar este trabajo. Gracias por ver el video.